La Fundación del Magisterio de la Araucanía, como entidad sostenedora de 110 establecimientos educacionales, con una historia de más de 160 años en las regiones de los ríos y de la Araucanía, posee entre sus estatutos una serie de aspectos que debe abordar para el buen funcionamiento de su principal misión, que es educar y evangelizar. Uno de los tantos equipos de trabajo con los que cuenta la institución es el Tribunal de Honor, el que está integrado por siete personas que son elegidas cada cuatro años por la Asamblea de Socios. La misión de este grupo de profesores es cumplir con la función de colaboración con la institución, con el directorio y con cada uno de los socios, en la búsqueda del bien común, a partir del orden, la paz y la justicia. Tienen la facultad de investigar los casos que son encomendados por el directorio, donde se vean involucrados profesores socios de la institución. El Tribunal tiene bastante responsabilidad en su fundación porque, como dije antes, investiga situaciones complicadas que se presentan durante el año, pero no es una labor resolutiva, sino únicamente investigativa, recabar información, solamente presentarla al directorio. Esa es la función nuestra. Durante el año se deben reunir cuatro veces y en la segunda reunión de este año, el Tribunal de Honor abordó el tema sobre la ley de inclusión expuesto por Mauricio Quiroz Morales, coordinador de convivencia escolar de la FMDA. Como no han llegado casos que nosotros tengamos que resolver, hemos ocupado estos tiempos para capacitarnos y hoy día quisimos capacitarnos con el tema de la ley de inclusión, que la ley de inclusión es un tema que es muy candente, ¿no es cierto?, y que está muy de actualidad, sobre todo dentro del ámbito donde nosotros trabajamos, que es los colegios y los liceos. Por eso quisimos resolver algunas inquietudes y aclarar algunas dudas también, porque uno tiene una idea generalizada de lo que es la ley, pero cuando se lleva a la práctica queremos resolver nuestras dudas y por eso don Mauricio Quiroz amablemente el que nos convocó a esta capacitación. El Tribunal de Honor es un estamento de la Fundación del Magisterio de la Araucanía que en la actualidad está integrado por las profesoras Marisa Abello, Dinelia Gavilán, Flor Sobarzo, Miriam Torres, María Teresa Ruiz, Nora Donoso y el profesor Patricio Lagos. Entre los objetivos y labores que deben desarrollar frente a los casos que se presentan, tienen un plazo de 10 días para investigar a contar del momento en que se hace la denuncia y tienen la obligación de elaborar una propuesta antes de entregar un fallo. Por ello, una labor muy importante es mediar en el conflicto que se presente entre los profesores socios. Una vez concluido el trabajo del Tribunal de Honor, se informa sobre las consecuencias que puede traer a los involucrados.